Resultados de un fin de semana hermoso, un fin de semana para guardarlo en un cuadrito y ponerlo en la pared. Con este año que fue un desastre total, que todavía no terminó, vamos a ver qué sorpresa mala nos trae. Este año que fue un año bravísimo. Este fin de semana hermoso, con la jornada del sábado, el domingo el Día de la Madre. En particular yo me pude encontrar con mi mamá después de mucho tiempo. Fuimos a comer, hicimos una caminata, después fuimos a visitar ahí, manteniendo obviamente todo el distanciamiento social y todas las medidas sanitarias y demás. Fuimos a tomar el café a la casa de algunos amigos y la pasamos genial y a la noche el triunfo. El triunfo este, no digo fuera de registro porque lo estábamos esperando, pero por una distancia hermosa. Está el canal de televisión Unitel, que es un canal antievo, llamémoslo, un canal opositor a Evo. Evo publicó un boca de urna, que es un resultado provisorio, pero un boca de urna del 52.4% para Luis Arce, el candidato de Comunidad Ciudadana, que es Carlos Mesa, el expresidente Mesa, el 31.5% y el tercer candidato había sido Camacho. Bueno, triunfo contundente de parte de la fuerza política que conduce Evo Morales. Y la verdad que son piezas de un rompecabezas, porque lo del sábado, me gustaría conocer la opinión, aquí lo tenemos al profe Sergio Vinieski, tenemos también a Rulo de la Torre. Profe, querido, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. La verdad que todos desconfiábamos de que iba a ser limpia la elección en Bolivia, pensábamos que iba a haber fraude, claramente. Yo te diría, a esta altura tampoco lo descartaría que haya algún tipo de trapizona, pero pareciera ser... ...de que el triunfo es bastante contundente. Por eso digo, el canal de televisión Unitel, es como, llamémoslo, como que TN diga, TN boliviano diga que ganó... El kirchnerismo. Exactamente, que ganó el kirchnerismo, digamos. Que no deben pensar que no hay gobernabilidad posible. Creo que la primera conclusión, la sacamos más temprano con Chicho de la mañana, después conversando con Alfredo Serrano, la primera conclusión es que el modelo, el modo que propone para organizar la sociedad, la derecha en la región, es inviable con el sistema democrático. Pareciera ser que no, ni siquiera garantiza gobernabilidad. Evidentemente, los cuatro años de Macri fueron una calamidad. Macri fue un... pasa que se ocupan en olvidarlo, digamos, y no recordarlo, pero fue el peor gobierno de la historia contemporánea, el peor gobierno de toda la democracia, por una distancia... Perdía plata. ...indescontable. Andrés Contable, no pudo reelegir, y después lo de la situación en Bolivia, ¿no? Exacto. No pudo, no pudieron hacer pie un año, no pudieron hacer pie un año, un año no pudieron hacer pie, digamos, en todas las variables, en la socioeconómica, en el hambre, en la cuestión de la pandemia, en toda la línea del gobierno de los golpistas a Evo Morales, no pudieron, en nada. Me parece que es un elemento a tener en cuenta. Sí, y respecto al sábado, 17 de octubre, la movilización, este es un país de política en las calles, se gestó con política en las calles, y es en la calle en donde te cambia el clima, y a mí la situación que me dio, muy subjetiva, porque estuve ahí con el auto, es que cambió el clima, en cierta forma... Yo, la metáfora que utilicé, lo decía más temprano con Adrián, que quiero conocer la opinión de Adrián, digamos, de lo que sucedió el sábado, es, estábamos en la oscuridad, con una indigita de luz, viste, no veíamos lo que pasaba, se subieron las persianas, se abrió la ventana, se airió. Pero, hay otro clima. Hay más gente de la que pensábamos. Exactamente, hay otro clima. Pero eso fue esa ilusión, eso que pensábamos, digamos, había una ilusión óptica instalada, que es una zoncera, esta idea de que los sectores populares habían perdido la calle. Ahora, esa zoncera fue instalada por medio del sistema con intereses muy específicos, y esa ilusión óptica empezó a permeabilizar, digamos, a los propios sectores populares que empezaron a pensar que efectivamente eran más débiles que los otros. Es raro cómo funciona, pero funciona así, como una especie de profecía autocumplida. Ahora, y lo decía Serrano respecto a que, bueno, efectivamente, los medios no reflejan la realidad. La realidad es otra. Ahora, los medios te generan hechos políticos, y sobre todo si hay políticos muy preocupados por lo que dicen los medios. Yo creo que una de las primeras medidas que tendría que tomar el gobierno es cortar el Wi-Fi en Olivo. Que no se puedan leer los... Cortar el Wi-Fi una semana. A ver, prueben gobernar sin hacer F5 en Infobae. A ver con gente. No, prueben gobernar sin hacer F5 en Infobae o en hablar por WhatsApp con los periodistas. Prueben, porque quizás... Yo creo que los sectores populares sabían que no habían perdido la calle, los sectores populares, lo sabían. Yo creo que en el gobierno... Había dudas, eh. No, dudas, eh. Por supuesto, la duda provenía de la ilusión óptica, que es una soncera. Porque no hay... No hay... Acá se jugó, acá se jugó al sexting de la CGT, al sexo virtual de la CGT. El que tenía duda era la dirigencia, al... Al autorotismo sindical. Pero eso voy, Daniel. El que tenía duda era el dirigente. Dijo sexting, por eso. Confundió el sexting. El que tenía duda era el dirigente. El dirigente sí tenía... No todos, eh. No todos. Y después en el gobierno, insisto, como vos decís, hay mucha atención puesta en lo que publican dos o tres medios, no todos. Particularmente dos o tres medios, que son los medios del sistema que trabajan para enmedilar al gobierno. Entonces, es como leer a todo el tiempo el tipo que te está diciendo que va a pasar algo que quizás no pasa, pero te lo construye. No fue una ilusión óptica perder la calle. La calle se había perdido. Por las razones que vos quieras. Por las razones de la pandemia. La ilusión óptica era que... No, está bien. La ilusión óptica era que esa mayoría de los sectores populares en la calle se había perdido. La mayoría no se perdió. Lo que se perdió fue circunstancialmente el acceso a la calle. Pero bueno... Pero la dirigencia marcó un camino que fue el acto de la CGT que estaba bien. El acto de la CGT que fue un fracaso en toda la línea. Fue un fracaso en toda la línea. La puesta en escena. Ni siquiera colapsó. Porque para colapsar tiene que funcionar. Ni siquiera colapsó. Lo de colapsar lo de saqueo. Fue menos mal, pero menos mal, menos mal, menos mal que existe la sociedad. Algo parecido a la sociedad. La sociedad tomó una decisión porque fuera abajo hacia arriba, con dirigentes, el caso de algunos dirigentes sindicales, algunos dirigentes políticos. Pero imagínense lo que hubiese sido la tapa de los diarios con la página caída de... Además con una mirada del peronismo muy atávica, la del choripán, la máquina de escribir Singer. Esos, chicos, eso no es moderno. Eso no es moderno. El peronismo no es eso, ¿eh? El furor fue el chorimóvil, ¿eh? El furor fue el chorimóvil. El peronismo moderno no es eso, ¿eh? No es eso. El peronismo moderno es las personas en la calle, que fue un quilombo, hay que decirlo, un quilombo hermoso, porque desorganizado, como tiene que ser, deberíamos que ser. Peronista, ¿viste? Una cosa que no se... Sí, sí, la consigna era apoyar al gobierno. Pará, 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 pará. ¿Vos me estás diciendo que todavía no viste el último episodio de Notices Politizadas? ¡Míralo ahora!